En los próximos días se podrá anunciar la salida de Fernando Gago como entrenador de Chivas, quien podría salir rumbo al fútbol argentino con el Boca Juniors. Ante ello, han comenzado a surgir nombres como posibles sustitutos del argentino en el banquillo rojiblanco, siendo uno de ellos el de Miguel Herrera. En el programa La Última Palabra en Fox Sports, el periodista deportivo Alex Blanco informó que ya había preguntado al piojo sobre la posibilidad de dirigir a Chivas, a ser emo rival del América Club con el que Herrera ha sido campeón dos veces de la Liga MX. ¿Miguel Herrera dirigiría a Chivas? Alex Blanco reconoció que Miguel Herrera le abre las puertas a Chivas pues durante el programa antes mencionado, señaló de manera tajante que el piojo ha dicho que sí. Hasta el momento Fernando Gago sigue siendo el entrenador de Chivas, aunque medios argentinos reportan que es un hecho su llegada al Boca Juniors, quien pagará su cláusula de rescisión. Cabe mencionar que otro de los nombres que ha sonado para sustituir a Gago es el de Gerardo Espinosa, que ya tiene un acercamiento con el club pues anteriormente dirigió al Tapatío, pilial de rebaño sagrado en la Liga de Expansión. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.